Muy bien, acá estamos con Belén Mengión, reciente campeona de Buenos Aires, B1 en Damas. Bueno, Belén, felicitaciones antes que nada y contanos un poco la sensación en el torneo y de esta final, ¿no es cierto? Muy pareja con Marechi. Bueno, la final muy dura, la verdad que la primera vez que jugamos y me costó muchísimo, jugaba mucho en Lai y yo no había jugado nunca con Lai y que jugué puro en Lai, así que me costó un montón. Fue duro el partido, pero bueno, lo pude sacar adelante, así que feliz, un torneo más. Bueno, Belén, este año ha arrancado imparable, ¿cómo te sentís vos con tu juego? Y siento que voy mejorando, agradezco a Joaquín que me reta toda la semana, pero trae sus frutos, así que siento que día a día voy mejorando. ¿A quién le vamos a dedicar esta copa y estos premios? Este va para la familia y para Joaquín que está entrenando todos los días. Bueno, felicitaciones nuevamente y vamos a formar este año, ¿ah? ¡Chup!